El día de San Valentín. Las flores y los regalos son la forma de mostrar afecto a nuestros seres queridos. Pero también existe un pequeño segmento de la sociedad que lo utiliza para desbocar sus más extrañas intenciones y convertir el día en una fecha inolvidable. Hoy, en La Cara Siniestra, conocerás tres historias de terror para el día de San Valentín, que te dejarán helado. Un regalo inesperado. Amanda y Richie eran una pareja de 23 y 25 años. Era el día 14 de febrero, un día clásico para que las parejas se reúnan y celebren el Día del Amor y la Amistad. Todos habían preparado una fiesta. Estaban felices de estar reunidos con sus mejores amigos en casa. Globos, pasteles y regalos por doquier. Amanda abrió uno por uno los paquetes agradeciendo a cada quien por los detalles. Había recibido libros, ropa, perfumes, joyas y hasta un viaje a Grecia. Pero había un regalo que le llamó la atención. Era una caja pequeña, envuelta en papel negro con un lazo rojo. No tenía ninguna tarjeta ni etiqueta que indicara quién se lo había enviado. Lo tomó con curiosidad y lo sacudió ligeramente, pero no escuchó ningún sonido. Miró a su alrededor buscando al remitente, pero nadie parecía reconocer el regalo. ¿De quién es esto? Preguntó ella en voz alta. No sé, yo no te lo di. Respondió uno de sus amigos. Tampoco yo, dijo uno más. Tal vez sea de algún admirador secreto. Sugirió una amiga con una sonrisa. Bueno, solamente hay una forma de averiguarlo. Rompió el lazo y rasgó el papel. Abrió la caja y se quedó sin aliento. Dentro había un anillo con manchas de tierra y estaba húmedo. Se parecía mucho al anillo de su abuela. Ella hace más de siete años había partido de este mundo y fue de las pocas cosas que se llevó con ella. El día que su féretro bajaba al manto eterno de la oscuridad. Sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal y soltó la caja, que cayó al suelo con un golpe sordo. Todos se quedaron en silencio, horrorizados, por lo que acababan de ver. ¿Acaso era posible? ¿Alguien o algo había tomado ese anillo? Anillo de oro puro, con un zafiro grande de color rojo, con detalles de los años cincuentas. Sin duda, una pieza excepcional. ¿Qué es eso? exclamó una amiga tapándose la boca. ¿Es una broma? preguntó un amigo más. No, no lo es, dijo una voz detrás de él. Todos se giraron y vieron a un hombre alto, vestido de negro, con una gabardina verde y azul, manchada de lodo, con botas de plástico mojadas, con una máscara blanca con cuernos grandes, unos guantes negros de piel. En su mano derecha sostenía una soga, en la mano izquierda un sobre blanco, con manchas de lodo y cemento. ¿Quién eres tú? preguntó Amanda. Esta persona con una voz grave, con un acento irlandés y con una risa sarcástica apenas tolerable, dijo a los ahí presentes. Este anillo fue la promesa de mi amor eterno hacia tu abuela, Gretel. Cuando ella me rompió el corazón, juré que algún día recuperaría el anillo y mi cordura. Ahora, como pueden ver, solamente una cosa regresó de esa tumba. Un regalo de tiempo. Rugelio era un tipo amable y simpático, y como era el día de San Valentín, él había recibido un reloj de acero inoxidable, acabados en azul y negro. Estaba sorprendido, pues era la primera vez que alguien le regalaba algo tan elegante. Se lo puso de inmediato. Ajustó la hora y se sentía cómodo con él, pues era un regalo en apariencia muy costoso y de finos acabados. Luego le envió un mensaje de texto a su novia, agradeciendo por el detalle y diciéndole que la amaba. Ella le respondió y le dijo que lo vería más tarde, que tenía una sorpresa para él. Él se sintió aún más emocionado y se fue a trabajar en su proyecto en casa. Pasaron las horas y él sintió como poco a poco el cansancio envermaba sus ganas de continuar. El dolor en su cuello subía, mientras en los pies se le cargaba el exceso de una postura fija por sus labores. Su trabajo era monótono y repetitivo. Se dedicaba a gestionar el pago de los empleados, como contador de la empresa de su padre. Ese trabajo le daba sustento y confort. No tenía ningún desafío ni pasión por lo que hacía, pero de igual manera lo hacía. Miró el reloj y vio que eran las 6 de la tarde. Le envió otro mensaje a su novia, preguntándole a qué hora vendría y qué sorpresa era la que le esperaba. No obtuvo respuesta. Le llamó por teléfono, pero nadie respondió. No, empezó a empacientarse y a pensar lo peor. Muy pronto escuchó un ruido en la terraza. Pensó que era el aire que movía algo de vegetación en la pared. No le dio importancia, pero el ruido se hizo más fuerte, más frecuente. Se levantó de su silla y se acercó a la terraza. Lo que vio lo dejó sin aliento. Estaba una réplica exacta de su reloj, pero en la pared, colocado ahí mediante martillazos. Tenía el cristal roto y el metal tenía un líquido color rojo brillante, el cual se veía amenazante, como si algo le hubiese ocurrido antes de ser colocado ahí. El tic-tac del reloj era tan fuerte que no se podía soportar. Se acercó con cautela y vio que debajo de las manecillas se encontraba una dirección web a una página extraña. Al abrirla, era un video pequeño donde se veía a su novia con una persona con traje blanco, con zapatos negros, pelo largo color castaño. Parecía estar en un almacén abandonado. Se veían espejos a lo lejos. En el video, además, se veía a su novia hablarle a la cámara directamente, donde le pedía que jamás la volviera a buscar, que había encontrado a otra persona y que ya era muy feliz. Rogelio, angustiado, trató de llamarle por teléfono. El celular estaba sin servicio y el de casa estaba cortado. De pronto sonó un golpe fuerte en la puerta de su casa. Al asomarse, vio más de 200 rosas, las cuales estaban cortadas por la mitad. Vio pétalos por doquier y sintió un olor a medicina antigua y cloro. De pronto perdió el sentido y al recuperarse vio alrededor. Parecía una especie de habitación de manicomio. Se veía viejo y sucio. Parecían instalaciones de hace más de 30 años. Se vio a sí mismo con una camisa de fuerza y exigió explicaciones. De pronto llegó la enfermera con su medicamento y le pidió que lo tomara. Este se sorprendió al ver que era su novia. Le preguntó qué estaba ocurriendo y la enfermera simplemente se rió. Apuntó en su pequeña libreta lo siguiente. El paciente no muestra mejoría. Aún cree que yo soy su novia y que no tiene aquí más de 10 años internado. Momentos Kodak 14 de febrero. Una fecha muy esperada. Un par de jóvenes en el año 2014, de nombre Ana y Luis, se habían conocido en una aplicación de citas. Y habían quedado para cenar en un restaurante elegante. Cortes de carne con guarniciones dignas de un lugar muy costoso. Ana estaba emocionada, pues Luis le había dicho que tenía una sorpresa para ella. Llegaron al restaurante y se sentaron en una mesa que estaba reservada. Luis le entregó un sobre rojo a Ana y le dijo que lo abriera. Ana procedió y encontró una tarjeta con un corazón y una frase. Desde hace tiempo buscaba a alguien como tú. Ana se sintió halagada y le agradeció el detalle. Luis le dijo que había algo más y le pidió que le llegara la tarjeta hasta que llegara a su casa. Hasta que estuviera en su cama. Y que al fondo vería algo más. Una última sorpresa. Después de una velada increíble, todo parecía un sueño lúcido para Ana. Una joven bailarina de ballet, la cual tenía el sueño de llegar a Hollywood. Al estar Ana en su cama, recostada, volteó la tarjeta y se quedó helada. En el reverso había cuatro fotos de ella, durmiendo en su cama, tomando una ducha, sentada en su sala. Todas estas tomadas desde la ventana de su habitación. Debajo de la foto había otra frase. Te he estado observando desde hace mucho tiempo. Eres mía y de nadie más. Ana levantó la vista y de pronto vio a Luis, quien tenía una sonrisa maliciosa, una soga en su mano, una pala en la mano derecha y un sobre con una carta en blanco. Antes de que pudiera gritar, Luis la sujetó fuerte y silenció este grito. Le levantó casi 50 centímetros del suelo. Sus ojos inyectados en un rojo infernal, su mirada helada e inerte, y una voz grave y lenta. Solo atinó a decirle, con un ligero susurro al oído, feliz día de San Valentín. Este pequeño compilado de historias para el día de San Valentín nos dejan ver que en ocasiones, detrás de una celebración donde el amor es protagonista, también de la locura más brutal, se abre camino. ¿Te gustó? Dale like y suscríbete. Recuerda que ya te puedes agregar como miembro de este gran equipo. Envíanos tus historias y relatos. Estás en la cara siniestra. Hasta pronto.